¡Cura mis heridas! Tengo una herida mortal, herida que me has causado Con tus lindos ojos negros, desde que ellos me miraron Sentaron como puñales, puñales de doble filo Que me tienen mal herido, alma, vida y corazón Solo tú puedes curarme mi amor, de esta herida mortal Con tu boquita que sabe besar, nunca me voy a enfermar ¡Rico! ¡Ajá! ¡Cierra esta herida! ¡Esta herida mortal! ¡Vaya! ¡Viva! 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 Nadie me puede curar, los médicos que me han visto Me dicen que ya estoy listo, para entregar la herramienta Que el mal de amor es que tengo Solo tu amor me lo quita Solo tú puedes curarme, de esta herida mortal Solo tú puedes curarme mi amor, de esta herida mortal Con tu boquita que sabe besar, nunca me voy a enfermar Así que rico, que rico Estoy dolido, pero contento Solo tú puedes curarme mi amor, de esta herida mortal Con tu boquita que sabe besar, nunca me voy a enfermar ¡Wii! 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 ¡